Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó que 21 hombres y dos mujeres desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero a mayo de 2018 y un juez dejó en libertad a Juan José Faría Sálvarez, alias El Abuelo, luego de decretarse que su detención fue ilegal. Al abuelo lo ligan al cártel Jalisco Nueva Generación y la Fiscalía de Veracruz pidió a la PGR iniciar los trámites para pedir al Reino Unido la detención provisional con fines de extradición de Karime Macías. López Obrador llamó a sus seguidores a no confiarse luego de la encuesta publicada por Reforma que lo coloca 26 puntos arriba de Ricardo Anaya y 33 arriba de José Antonio Vito. Sobre esta encuesta, el presidente del PAN, Damian Cepeda, dijo que respetan todos los ejercicios pero que ese resultado es perfectamente remontable. En su gira por Chiapas, Ricardo Anaya reconoció que fallaron al no defender los derechos de los indígenas luego del levantamiento zapatista. Y desde Tamaulipas, José Antonio Mead afirmó que las autodefensas y policías comunitarias existen en lugares donde el Estado no llega. Advirtió que México no necesita cuerpos armados irregulares. Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, hizo un llamado a López Obrador a la tolerancia y a erradicar imputaciones calumniosas contra empresarios. Roberto Campa, secretario del Trabajo, dijo que los pronunciamientos de empresarios a sus trabajadores para reflexionar sobre su voto en las próximas elecciones no representan violaciones a ningún derecho elaborado. En los mercados, en Nueva York, el Dow Jones subió también el Nasdaq. La bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en 19.20 a la compra y 20 pesos a la venta. En el mundo, el general Kim Jong-chol, mano derecha del líder norcoreano Kim Jong-un, se encuentra en Nueva York. Se va a reunir con el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, para preparar la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. La tormenta subtropical Alberto dejó tres muertos en Estados Unidos y cuatro en Cuba. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana. Gracias por ver el video.